¡Caimito Hazaña! ¡Así comienza! ¡Es el saludo musical! Para el hermano país de Bolivia Argentina, Chile, Ecuador Los embajadores guapos de América ¡Y ahora sí a bailar! ¡Chicas solteras! ¡Chicas solteras! ¡Saque su pareja! ¡Saque su pareja! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Ya viene el regalo de cerveza! ¡Se viene el regalo de cerveza! ¡Arriba Juan Caño! ¡Juan Cabelita! ¡Ayacucho! ¡Todo el Perú! ¡Son los guapos, guapos, guapos de América! ¡Venidos hadas! ¡Para todos los santiagueros! ¡A ver, chicas solteras! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Chicas solteras! ¡Chicas solteras! ¡Y dónde están los solteros! ¡Arriba la mano soltero, soltero! ¡Las manos arriba! ¡Y ahora! ¡Saco largo! ¡Mandos arriba! ¡Saco largos! ¡Saco largos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ahí están los sacos largos! ¡Saco largos! ¡Para los amigos de Huacrafuquio! ¡Barrío Centro Unión de Huacrafuquio! ¡Quinco Mayo! ¡Buscando su consagración total! ¡La agrupación musical Embajadores Guapos de América! ¡América! ¡A ver, dando la vuelta! ¡Un círculo, un círculo, señoritas! ¡Botellas arriba! ¡A ver, las botellas! ¡Botellas arriba! ¡Están tomando botellas arriba! ¡Salud, salud! ¡Arriba la cerveza cristal! ¡Gracias, Bacus y Omson! ¡Premito Hazaña! ¡Cerveza cristal! ¡La cerveza del Perú! ¡Saludos, señor Quirino! ¡Tus amigos, el Canario y el Chino Chumbes! ¡Siempre con cerveza cristal! ¡La número uno! ¡A ver, la chica de Centro Unión! ¡Vamos, chica de Centro Unión! ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez! ¡Arriba Pucará, Guacarapuque, Odíquez! ¡Sapayanga, Guayucachi! ¡Miluchaca! ¡Alianza Castilla-La Punta! ¡Los guapos! ¡Son los guapos! ¡Guapos de América! ¡Miluchas alas! ¡Miluchas alas! ¡Miluchas alas! ¡Miluchas alas! ¡Para Atidio Sonio, Canlovisión! ¡Escuchen! ¡Escuchen la carna musical! ¡Yo les dejo escuchar a la orquesta! ¡Ahí está el sonido en delante! De los guapos de América Como suenan los saxos Los tenores Se prepara Flamandes Flamandes de Guangayo Escuchen los saxos De los embajadores Guapos de América Víctor Campos Por Tirco Mayo Félix Guamán Ramoncito Quispe Quinto Edwin Esto es lo que me gusta a la gente Música y más música 100% bailable Adelante Adelante La botina Adelante Derecha Izquierda Derecha Izquierda Feliz aniversario Angélica Dere Gómez La colquina de oro A ver la chica soltera Levanten la mano Chica soltera Arriba Arriba Las manos Arriba Las manos Las chicas solteras Como toman Cerveza Cristal Ahí está el sonido De los instrumentos De los guapos De América Que tan fuerza Música Y como la ves Como se escucha Música Embajadores guapos De América Música 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 Salud Salud Seco Golpeado Música 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 Y que levanten la mano Los hinchas De Angélica Gómez Arriba La mano Los hinchas De Angélica Gómez Ella es Tu reina Nuestra reina Del Santiago Música Vamos Willer Música 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 Señores cantineros Atienda más rápido Por favor Río de Cerveza Música Música Luchito Ureta Fidel Ailes Coque Laura Becker Y el chino Chumbes Con la reina del Santiago Angélica Gómez Música Sigue 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 bailando Sigue gozando Una huelpita Sensual Una huelpita Sensual Una huelpita Sensual Música 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 Como suena Los saxos Los tenores Música Los clarinetes Música Estos son Aquí están Los guapos De América Música Escuchen 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 Que gusto ver bailar A más del 85% del público Porque ustedes quieren música A más del 85% del público Ahí están Señoras y señores Música Los embajadores Guapos De América Música Música Los ganadores De sombrero Por favor Devolverle un aporte De ingreso Si no Serán decomisados Música Música A ver que levanten la mano Los amigos de Huancayo Huancayo Manos arriba Huancayo Huancayo Ciudad incontrastable Música Caimito Azaña Gino Azaña Auraicha Auraicha Paragüecha Los amigos de Auraí Luchaca Sopayanda Sopayanda Santísima Virgen de Cochartas Derrama tus bendiciones A nuestra reina del Santiago Angélica Angélica Gómez Angélica Gómez Música 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 Como la ves Como la ves Son los guapos 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 de América Música A ver las chicas y los chicos Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Música Solamente el día de hoy Estamos invitados Música Gracias Angélica Gómez Aquí está tu amigo de muchos años El Chino Chumbes Música 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 Y el Callao te dará la bienvenida El próximo domingo 9 de septiembre Música En el colegio Ramón Castilla Marquesado Música Ahí estará Angélica Gómez Música En el Chimpún Callao Domingo 9 de septiembre Música Con el ingreso totalmente libre Libre, 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 libre Música Por Mamacha Cocharcas En el Callao Música Gracias a Ramón Quiste Tito, Edwin, Lucero Música Música Se preparan los flamantes Música 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 A ver, las botellas arriba Botellas arriba, botellas arriba ¿Dónde está la cerveza, por favor? ¿Están tomando o no están tomando? Música Música Botellas arriba Las cajas Las cajas ¿Dónde están las cajas? Cajas arriba Cajas arriba Cajas arriba Una caja Dos cajas Tres cajas Cuatro cajas Cinco cajas Así se toma con los guapos de América Música 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 Se preparan los flamantes de Huancayo Música Música El barrio Centruñón de Huacapuquio Música Estará dando la bienvenida Angélica Gómez El domingo nueve en el Callao Música Música Se cansaron Se cansaron Sigue los guapos Sigue los guapos Guapos de América Música Música Para cada edición Música El único programa que difunde el folclor Música En todo el Perú Música Música Cerveza Cristal Música La cerveza del Perú Música 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 Falta cinco minutos todavía Falta cinco minutos Estamos controlando el tiempo Por favor, cinco minutos Música Música Atento el señor de jurado Música Gracias a mi amigo Fidel Aidas Música 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 A ver las chicas solteras Chicas solteras Manos arriba Solamente solteras Música Mamacitas Hoy día consiguen pareja Música 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 Familia Azulca Apumaita Campeones de Paucará Música Arriba Paucará Música Música En seis, siete, ocho Con Paucará En el complejo A Colamba de Vitarte Música 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 Virgen de Cocharcas Y Reina Chica Seis, siete, ocho Y nueve Música 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 Vamos a rendir un homenaje Música A Nuestra Reina Santiago Con el tema que recorre todo el Perú Música Mételo, sácalo, por favor Cerramos con el mételo, sácalo Con un homenaje para nuestra reina Angélica Gómez Aquí viene el tema Que la llevó a la consagración total de nuestra reina Guapos de América Viene, mételo, sácalo Llévatelo, gózalo Para cerrar con broche de oro Cerramos con broche de oro Faltan tres minutos Para escuchar el tema Ganador disco de oro Para cablevisión Atulio Osorio Señoras y señores El tema ganador Mejor Santiago del año Todas las orquestas lo tocan Las diferentes bandas Aquí está Angélica Gómez Aquí está tu público Sácalo ya A ver todos canten Mételo ya Sácalo ya Este es el disco de oro Mejor Santiago del año 2012 Porque todas las orquestas lo tocan Y los guapos de América le rinden homenaje A nuestra reina Santiago del año Sigue, 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 sigue bailando Sigue gozando Con alta Con alta Guantabelita Disco de oro Mejor Santiago del año Quiero pedir los aplausos Señoras y señores Para Angélica Gómez Y los embajadores guapos de América Sigue, 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 sigue